Nacional para hablar acerca de la visita de la primer mandataria alemana, Angela Merkel, que va a ser su llegada a Buenos Aires, a la Casa Rosada, concretamente en el marco de esta gira latinoamericana. Mañana se irá a México, pero claro, antes su paso obligado por la Argentina, con prioridades que tienen dentro del G20. Y justamente el G20 con este traspaso de la presidencia, que el año que viene se soñará en nuestro país, se ha realizado, se ha llevado a cabo un fuerte operativo policial, un fuerte operativo de seguridad por parte del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de mantener todo bajo control con esta visita de la primer mandataria alemana, Angela Merkel, con quien, decíamos, comenzará a tratar el traspaso de la presidencia para el G20, cuando sea en el año 2018, aquí en nuestro país. Pero así también van a analizar cuestiones del comercio bilateral. Recordemos que luego de los atentados en Europa, la preocupación o el miedo es aún mayor. Y es por eso que, directamente proporcional a lo que sucede con la seguridad, van a estar involucrados las fuerzas de seguridad de los miembros de la Agencia Federal de Información, además de la Casa Militar de la Presidencia. Es una visita que llega luego de varios años, en el 2002 fue la última visita alemana con el canciller, en su momento antecesor de Angela Merkel, y seguramente con informaciones que tendrán que ver con la relación bilateral, recién mencionabas, comercio libre, que posiblemente se desarrolla entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, según los datos oficiales de Argentina, desde la llegada de Macri al gobierno, anunciaron inversiones por 567 millones de dólares, en tanto que el comercio bilateral durante los últimos 21 años solo favoreció a Argentina en cuatro periodos. Durante el 2016, por 1.737 millones de dólares solamente para nuestro país. Eso quizás como diagnóstico, como balance, para comenzar a conversar con Angela Merkel.